Tras dos años de pandemia, la Universidad Autónoma de Nuevo León recobró vida. Con el regreso obligatorio a clases de forma presencial a partir de este martes, los pasillos y bancas de Ciudad Universitaria, que por cerca de 24 meses lucieron abandonados, volvieron a mostrar esa imagen habitual del ir y venir de los estudiantes y personal docente y administrativo. La diferencia es que ahora todos los que por ahí transitaban portaban su cubrebocas y en el acceso a las instituciones educativas un termómetro digital y gel antibacterial fueron colocados como parte de los filtros de sanidad. Aún así, en general los alumnos de la máxima casa de estudios se expresaron contentos de poder llevar sus materias directamente en las aulas. O sea, me gusta venir más por convivir con mis amigos. Sí, te da gusto venir. Sí, y pues las clases también se toman mejor en el salón que en línea. Te hace que aprendes más de manera presencial. Sí, y también pues, o sea, me hace como que tengo que poner más atención. No, sí, mucha felicidad porque es una experiencia que no había vivido y pues ya con las clases en línea como que ya me ha estado aburriendo. Y ahorita ya como que comprendo más cosas. Cuando estoy en clases en línea no a veces no comprendo lo que dicen los profes, así como me distraigo muy fácil. Durante el inicio del actual semestre escolar, el pasado 17 de enero, la presencialidad de los jóvenes fue voluntaria y desde el 14 de febrero comenzó el retorno 100% presencial. Sin embargo, fue a partir de este 1 de marzo que se dio la reactivación completa. En total son 215 mil estudiantes de las 29 preparatorias y 26 facultades de la UANL los que regresaron al modelo tradicional prepandemia. Algunos de ellos, incluso, no habían podido acudir en sus primeros tres semestres a causa de los cierres por COVID. ¿De qué semestre eres? De cuarto. ¿Ya te había tocado venir de manera presencial a la facultad o no? No, este es mi primer semestre. Fue la primera vez este semestre que vine, porque los demás vine, pero pues nomás de por fuera para hacer unos pagos de aquí en rectoría y ya. Estoy en tercer semestre y ya tengo dos semanas viniendo a presencial. Bueno, híbrido, porque vengo nada más unos días. Cabe señalar que el sistema educativo de la universidad ya contemplaba desde hace años el modelo híbrido, el cual continuará para algunas materias. Con imágenes de Santiago Espinosa, Cintia Lizondo, Noticias 28.